Y también hemos quitado la gente que es finalista, que al final son muchos, te vas al top de los streamers con más audiencia y muchísimos pues están nominados a la final de los Slam. Dicho esto, se han quedado... ¡Señores! Me voy a pillar unas buenas vacaciones, ¿vale? Que vaya genial. Un abrazo.